Si me quieres contar yo te voy a escuchar, sin pruebas Sé que puedo ayudar si me dejas tocar, pues mira Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar Y tenerte cerquita me va a dar la fuerza pa' empezar a hablar Quiero irte, quiero irte Llámame, quiero irte Quiero irte, quiero irte Tu voz, tu boca, quiero irte, quiero irte Si me quieres contar yo te voy a escuchar, sin pruebas Sé que puedo ayudar si me dejas tocar tus miedos Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar Y tenerte cerquita me va a dar la fuerza pa' empezar a hablar Oh, 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 oh Llámame, quiero ir tú y vos, quiero irte, quiero irte Llámame, quiero ir tú y vos, quiero irte, quiero irte Llámame, quiero irte, quiero irte, quiero irte